¡Fuera, FUERA, 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 FUERA! ¡Fuera, FUERA, 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 FUERA! ¡Fuera, FUERA, 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 FUERA! Pero, como cuando te pasa una circunstancia en la familia antes de la que no puedes hacer nada, tienes que mirar al frente, estás obligado a seguir. Ahora llega David Prieto, que también llega con su ilusión, con su experiencia, un jugador también que conoce la categoría, que viene de competir también con el mirandés. Y simplemente es mirar al frente y seguir peleando y, bueno, paliar de alguna forma la ausencia de él, pero lógicamente lo justo porque no nos podemos permitir tampoco el no seguir mirando al frente. David Níster, por carácter, por veteranía, sí que se asemeja mucho más al Cata, ¿no? Dentro de lo que había en el mercado. Sí, lo que pasa es que creo que es un error también. Comparar a un futbolista, seguramente David nos vaya a aportar características distintas en algunos aspectos mejores a las de Cata, pero creo que ya ese enfoque es un poco negativo. Mirar, buscamos un Cata, Cata es Cata y David Prieto es David Prieto y lo importante es que David alcance su mejor nivel. Lo que sí que es cierto y comparto que coincide en cuanto es la misma demarcación, entendíamos que tenía que ser un jugador de esa demarcación, que nos ofreciera también de alguna forma, porque el grupo al final, si nos ha ido bien de esta manera, un jugador que tuviera experiencia, que dominara bien duelos, que fuera fuerte, que fuera eficaz defensivamente. David reúne esas características y va a intentar ayudarnos de aquí a final de temporada. El partido del domingo, después del buen punto que sacamos el otro día en el patatal de Vigo, de cómo estaba todo, de cómo fue el partido, ¿cómo lo ha llevado el partido? Ha ido bien, esta mañana hemos estado hablando acerca del respeto que le tenemos que tener al rival, el Boza está haciendo las cosas muy bien, si uno hace una clasificación a partir de la jornada nueve, encuentra unos números muy distintos, se da cuenta de que nadie le ha ganado por más de un gol, y que tenemos que afrontar el partido sin pensar que viene un equipo de la parte baja, que estamos en un relativo buen momento. Volver al inicio, afrontarlo con la máxima predisposición y la semana de entrenamiento ha ido muy bien. Estoy muy contento en ese sentido, hoy hemos bajado incluso un poco la carga y hemos hecho un entrenamiento más recuperatorio, más lúdico, porque la gente está trabajando muy bien, hemos estado encantados con las sesiones que hemos tenido de miércoles y de jueves, y ojalá seamos capaces de competir de la misma manera. ¿Te preocupa un pelín solo el hecho de eso de que venga el penúltimo, que estemos en casa, dos empates consecutivos que necesitemos ganar, para que pueda haber una mínima relajación o no? No, de todas formas no cambiaría nuestro discurso si viniera cuando ha venido el Sanse o hemos tenido que jugar en cualquier campo de los de arriba. Es que me preocupan todos los rivales, pero por encima de eso lo importante es que nosotros seamos capaces de estar a nuestro máximo nivel. Repito, algo que ya comentamos a principio de temporada, que estemos nosotros, analizamos el rival, intentamos cuidar todos los detalles. Está claro que todos los días no puedes estar igual, pero nosotros afrontamos siempre los partidos de la misma manera, independientemente de a quién nos enfrentemos. Me pregunta Mr. David Mencía si David Prieto ya está para este partido, incluso para ser titular. No, no va a estar disponible a nivel federativo hasta la semana próxima. También es verdad que hace unas cuantas semanas ya que no entrena con él, con el mirandés. Un chico, a pesar de su veteranía o su edad, que entrena muy bien, que se cuida mucho, pero tiene el deshábitos un poco de tres semanas sin entrenar con un equipo y necesita un cierto soporte. Hemos hecho trabajo en ese sentido también, ha hablado con Chamo, con José Lu, para que adquiera quizá en esta primera semana un soporte bueno para que luego entre con una mayor garantía. Eso no significa que no vaya a participar en tareas de entrenamiento con el grupo, pero que va a ser un trabajo al margen para que cuando tenga que competir, que lo haga lo más pronto posible y de la mejor manera. Nos pregunta José Ángel Lozano, ya sé un poco la respuesta y no vas a dar, que si volverás se les queman los tres centrales. Con lo bien que iba la rueda de prensa. Nos guardamos eso, jugamos un poco con esa incertidumbre para que el rival no nos pueda de alguna forma contrarrestar y bueno, lo veremos el domingo, queda poco. ¿Y alguna más que hay aquí? Te lo has dado las tres en una, la retirada de Catar ya lo has explicado. Preguntan por Pablo Clavería y si crees que la afición influye en el resultado de un partido. Respecto a Pablo Clavería está en esa situación, tenemos una dificultad afortunada cada semana que no teníamos quizá a principio de liga, es que hay gente que está jugando fuera que es que tiene que jugar titular. Eso lo tenemos claro, lo que tenemos claro es a quién quitar para poner a eso y Pablo lógicamente está en ese grupo como están otros cuantos. No quiero decir nombres, pero es que hay varios así. Nos gustaría jugar con eso, ojalá que seamos capaces de mantener ahora mismo ese bloque que tenemos con tantos jugadores en tan buen nivel para según partido y según estado de forma podamos alternar. Ojalá el grupo fuera capaz de entender eso y el equipo darnos motivos para poder manejarnos de esa manera. ¿Y la otra era qué? ¿Que si piensas que la afición influye en un resultado? Siempre, desde luego. Al final el fútbol es un deporte de emociones en la que al final la simbiosis que se pueda producir entre afición y equipo es la que genera y la que mueve tanto este mundo llamado fútbol y lógicamente sí que juega un papel importante. El otro día, míster, comentaba Miguel, antes de la rueda de prensa del Cata, que él había cambiado a un jugador, pero que había tenido que cambiar esas preferencias por la marcha del Cata. No sé si estáis buscando algo, si esperas algo para esta recta final. Ya no, creo que federativamente no podríamos hacerlo, a no ser que, no sé si hubiera algún tipo de condicionante respecto a jugadores sub-23, pero respecto a un jugador mayor de 23 años creo que eso no puede ser así. Una vez que se fue Cata ya eso quedó un poquito más condicionado. Yo para terminar volviendo al partido, ¿cómo te lo imaginas? ¿Qué partido te imaginas que va a tener el domingo? Lo hemos hablado esta mañana, vamos a tener enfrente un rival organizado, defensivamente muy correcto, con muy pocas fisuras. Es verdad que tienen tres bajas en la línea defensiva, cualquier equipo lo pueda acusar. Ojalá que eso sea así, aún no siendo quizás lo más deportivo lo que digo, pero lógicamente son tres bajas en la línea defensiva, ellos vienen jugando con cinco defensas. Y un equipo que hace las cosas muy bien. Yo tuve oportunidad de verlo en directo contra el Navalcarnero y nos van a poner las cosas muy difíciles. Luego manejan muy bien situaciones de contraataque. Tienen jugadores arriba como Alguatán y que los veréis el domingo, como Javi Sánchez que están a muy buen nivel. Y lo dicho, es un equipo que no nos va a conceder nada y que vamos a tener que trabajar mucho y bien para ser capaces de ponernos por delante, que siempre es un factor que ayuda. Hay que intentar que el partido se vaya hacia eso y no, por ejemplo, a lo que se le fue este rival, que quizás el aficionado no controle eso. Se le pone por delante en el minuto dos al Castilla, se le pone por delante también en el minuto uno a la Cultural. Y eso, a la Cultural le ganan, contra el Castilla pierden, pero están muy cerca no solo de empatar, sino que también de ganar. Así que, dicho esto, yo creo que de alguna forma le damos forma al tipo de rival que nos espera el domingo. ¿Tiene alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Venga, gracias. ¡Fuera, vale! ¡Fuera, vale! ¡Fuera, vale! ¡Fuera, vale! ¡Fuera, vale!